Hola chica, ¿qué pasa? ¿Cómo se llama? ¿Quieres venir a mi casa? No, qué lástima, tú eres muy bonita, tal vez una otra tía, no quiero las hamburguesas y las salchichas, quiero tú la bonita chica, muchísima, porque tú no eres la típica, tú eres magnífica. Olvide Taco Bell, estoy comiendo a Chipotle, todos los días estoy fantaseo sobre su guacamole, quiero frijoles y pollo y mis burritos, chicas y chicos, ¿quieren el mejor comida en el globo? Comer aquí para un tiempo fantástico, estúpido así ver un otro restaurante. Chica burrito, yo quiero estar contigo, te quiero comprar mucha comida, maíz, pimientas, pan y tortillas, dulce de leche, arroz y mandorita. Chica burrito, tú eres tan bonita, yo te quiero comprar tan mucha comida, pescado y papas, papas, papas fritas, pero estoy triste porque eres una burrita. Tú eres mi alma y mi corazón, Holmes, tú y yo, poco a poco quiero hacer tú y yo a nosotros, eres más bueno que una pastel. Tú eres mi ángel en el cielo, Taco Bell, no, Taco Trans, no, tipo de sí, Rita, sí. Este es el lugar donde debes estar, cualquiera la hora planar a comer aquí. Ustedes hacen los burritos, mejores son incomparables, no, siempre es felicidades, con estoy comiendo a Chipotle, donde puse mi patatas fritas otra vez. Chica burrito, yo quiero estar contigo, te quiero comprar mucha comida, maíz, pimientas, pan y tortillas, dulce de leche, arroz y mandorita. Chica burrito, tú eres tan bonita, yo te quiero comprar tan mucha comida, pescado y papas, papas, papas fritas, pero estoy triste porque eres una burrita. Chica. Chica, chica, chica burrita, yo quiero estar contigo, te quiero comprar mucha comida, maíz, pimientas, pan y tortillas, dulce de leche, arroz y mandolita, chica burrita, tú eres tan bonita, yo te quiero comprar tan mucha comida, pescado y papas, papas fritas, pero estoy triste porque eres una burrita. Chica, chica. Chica, chica.